Música Hola que tal, soy Silvestre López Portillo Gracias por acompañarme en Filmoteca Digital Vamos a platicarte de The Greatest Showman Como el hombre del espectáculo Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams Zac Efron, está basado Este es un musical original Ya de los pocos que se hacen muchas veces también en Hollywood No está basado en ninguna obra de teatro Que tuviera a gran fan de Broadway Y luego se llevará a la pantalla No, está basado en la historia real de P.T. Brown P.T. Brown, perdón Y me hubiera en los 1800 Que se caracterizó por hacer un show Prácticamente montar un show Era un engañador Literalmente Y se caracterizó por montar un show De personas raras Que se llaman freaks La mujer barbuda El hombre más alto El hombre más gordo Los enanos Todo un rollo Lo que es interesante es que A final de cuentas Regresa Hugh Jackman a los musicales Después de haber hecho Los Viserables Con otra técnica completamente diferente Se vuelve a filmar un musical Con primero las pistas Y luego obviamente las actuaciones Recordemos En Los Viserables Jackman Todo el elenco Cantaba de él Ahora no Volvemos a la vieja tradición del musical La historia es en cuestión de argumento Muy simple Podría yo decir hasta básica Podría decir hasta La X Como tal La historia de este personaje En cuestiones de guión ¿Dónde radica lo sensacional? En dos lados La música Es la música en cuestión de letras y música Y lo segundo en la fotografía Creo que tiene de las mejores fotografías Que he visto en mucho tiempo En cuestión también del montaje Con unas grandes elipsis visuales Unas elipsis de tiempos sensacionales En una sola canción Hay que recordar que el musical Con una sola canción Podemos viajar miles de años A través del tiempo Esa es la belleza del musical Y esto se demuestra En esta película Al final es una Como se dice en inglés Una film cut movie Una película que te está Que sale sintiéndote bien Una película para hacerte sentir bien Creo que el objetivo Está perfectamente bien logrado Bien producida Bien montada Gran música Es un musical que vale la pena ver Así es de que Nosotros quiero No one ever made a difference By being like everyone else Obviamente Hoy No 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 ¡Gracias!